Margaris Margaris Me ponemos las calles con un perezo que viven Me voy a rezar El pillo de Santa Rosa Me voy a montar mi hermosa Me voy a rezar Me voy a regresar Me voy a ver a mi gente de allí Me voy a pasear aquí en los calles Me voy a matar ¡Hey! ¡Que vayan! ¡Evita Briega! ¡Vais a besar ahí! ¡Ivita Briega! ¡Venidia Briega! ¡Y por supuesto! ¡Cuidia! Margaris Me voy a pasar su agua a dar la vivada del mar Caribe Margaris El sol enamorado me voy a matar a mi estrés Margaris Margaris Me ponemos las calles con un perezo que viven Me voy a regresar El pillo de Santa Rosa Me voy a montar mi hermosa Me voy a amar Me voy a regresar Me voy a ver a mi gente de allí Me voy a pasear aquí en los calles Me voy a matar Me voy a matar ¿Qué me voy a matar? ¿Qué me vas para祭irte? Me voy a matar ¡Sin amor, sin amor! ¡Sin amor! ¡Sin amor! ¡Sin amor! ¡Y desde volvemos! ¡Y desde volvemos! ¡Volvamos! ¡Ven a mi bien! ¡Requetonéalo! ¡Ven a mi bien! ¡Votece! ¡Sin amor! ¡No! ¡Vamos! ¡Sí es! ¡Van a mi bien! ¡Vamos! ¡Sin amor! ¡Escuchadme el caballo de la mano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!